Oh, madre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Señor, ante ti me postro de tu milla, me lloraré con todas las áreas de mi vida, mi juventud yo te daré, mi cosa que lo sé, te esperaré. Señor, ante ti me postro de tu milla, me lloraré la paz para mi alma, yo buscaré el señor de tu mar, me diría que tu señor me manda, me seguiré, me seguiré. En esa fuerza que me postro de tu milla, me lloraré la paz para mi alma, yo buscaré, me lloraré la paz para mi alma, yo buscaré, me seguiré. Señor, ante ti me lloraré la paz para mi alma, yo buscaré, me seguiré. ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¿Se dieron cuenta de algo? Eso te das cuenta cuando estás con Él. Si no, pues no lo percibes. Pero cuando Dios forma parte de tu vida, cuando la vida de Dios se engendra en tu corazón y Él empieza a tomar dominio de tu persona porque se ha entronado en el trono de tu corazón y empieza a liarte, a corregirte. Te das cuenta y dices, ¿cómo yo podía vivir sin ti? Eso lo experimenta la persona que ha nacido de nuevo. Amén. Y ya para Él es inconcebible la vida sin tener al Espíritu Santo guiándote. Amén. ¿Te imaginas por un momento despertar y que Dios se apartara de ti? sería la mayor sería la mayor de las ruinas. No concibimos la vida sin Él porque sin Dios no hay vida. Amén. Pero con Él podemos llegar. Él nos acompaña en este trayecto hasta el final de nuestro destino. Amén. Amén. Y Él se ha propuesto que lleguemos y vamos a llegar. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a a finalizar a los que empezaron? ¿Cuántos están dispuestos a finalizar esa travesía con Él? ¿Pueden decir un fuerte Amén? Amén. Pues en esta tarde tenemos de nuevo la oportunidad de estar delante de la presencia del Señor para ofrecerle un culto de gloria y de alabanza porque Él se la merece. Así que, ¿qué les parece ser desde todo gramos? Hay algunas peticiones pero primero vamos a presentar el culto delante del Señor y después oraremos por algunos enfermos que necesitan la súplica y el ruego de la Iglesia. Señor, voy a pedir que el general Bernardo, por favor, presente el culto delante de Dios. Amén. Señor Eterno y Padre Celestial, muchísimas gracias, Dios Eterno. Adoro. Por el privilegio que tú nos das que una tarde más pudiera acercarnos delante de tu presencia. Rimo. Acercarnos aquí confiadamente con la confianza que tú nos dales a tus hijos. Espíritu Santo. De nuevo, Espíritu Santo, por los enfermos, que ha mencionado tu siervo, Madre Celestial. Maravilloso Dios. Adoro al Rey de gloria. Padre a tu Palabra, Señor Eterno. Nosotros como Iglesia nos reunimos, Señor. Y rogamos, Señor Eterno, por las bendiciones que has puesto tu siervo, Señor. Las bendiciones de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Dios mío. Arrelamos. Te quiero dar gracias, Señor, en esta tarde. Por el culto que tuvimos ayer, Señor. Adoro al Rey de gloria. Gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Espíritu Santo. Que dieron ese paso, Señor. Que anunciara el mundo, Señor, que hay un Dios que vive, un Dios que venga. Y que sin ti no podemos vivir ya. Así es. Como dijera el Apóstol, no te vamos a ir, Señor. Amén. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Sigue bendiciendo este culto. Que los días no son tu sangre bendita. Adoro al Rey de gloria. Guarda a los enfermos. Me acuerdo de lo que está despoderizado, Señor. Amén, Espíritu Santo. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Maravilloso Padre. Que a tus ojos seguimos orando, intercediendo. Vamos a orar por el hermano de Tío Rafael. Tío de Valderas que está enfermico y me llamaba hoy pidiendo una oración. Vamos a orar para que Dios prenda su mano. Vamos a orar también por el José, por el Chey. Para que Dios le dé una pronta recuperación y que prontamente pueda estar aquí con nosotros. Amén. También ponemos delante de la presencia del Señor al bebé del negrillo. ¿Vale? Que la madre y él han cogido como un poquito de infección. Se están dando antibióticos. Y, pues, la estancia ahí, pues, se va a prolongar unos días más, aunque lo con él está bien. Pero vamos a orar, ¿vale? Porque sabemos que orando se consiguen las cosas. Amén. 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 a tu mano de sanidad, Señor. Envías tu palabra, Señor, y será suficiente. A ti ha clamado, Dios del cielo, sabiendo que tú tienes poder y autoridad para defender cuál sea la enfermedad, Señor. Señor, tu iglesia intercede por estos enfermos para que tu hombre, Señor, te lo rogamos. Señor, sigue bendiciendo este culto. Bendice las alabanzas, Señor, y que tu santo Espíritu nos administre de una manera gloriosa y poderosa. Señor, gracias a Dios del cielo porque nos permites adorarte y vivir cerca de tu persona. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, adoramos al Señor. Hagan un orgullo de adoración esta tarde. Vamos a ofrecerle a Dios lo mejor. Vamos a sacrificar alabanza, adoración. Espíritu Santo, contigo tu persona. Dios, Jesús. De agradecimiento y solo. Haz corazón de donde Dios, Dios mira표 Amén. Salud Por.... Para Yo sé quién soy, más sé quién tú eres Yo soy ese tierno que desvanece, tú eres mi fuente Yo soy perdido, más tú eres camino Si al entiende yo tengo frío, tú eres mi amigo Ven a mi amor, que mi alma desvanece Necesito acudicarme al calor de tu regalo Ven a mi amor, que mi alma desvanece Necesito acudicarme al calor de tu regalo Dame tu abrazo y tu consuelo, dame tu fuerza y tu aliento Sana mi alma, cura mi herida, llena esta copa con ríos de vida Que tu cariño sea mi aliciente Que tú fueras arrojando de mi mente Toda la tierra, mi vida, mi vida Yo la estaré enamorando tranquila Te necesito Te necesito Te necesito Tienes pesitos, necesitos Tienes pesitos, necesitos Tienes pesitos, necesitos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 foreigner. Sao. Seis que el mundo y sus cosas no llegan a nada. Y nada. que estés suplente yкala. esto impone la verdad pero pues nada decir desde el corazón como ahora miembro de esta gran familia que estoy agradecido sobre todo por cada consejo que he recibido de cada uno de mis hermanos porque me han ayudado mucho a avanzar en este camino un camino que según la Biblia no es para cualquiera y es un camino muy difícil que no algunos lo tienen más fácil que otros pero si algo os puedo decir en base a mi poca experiencia es que el Señor nos capacita para todo el Señor nos puede ayudar hasta donde nos lleguemos porque donde nos llega la mano del hombre ahí está Dios y nada deciros que gracias a todos y que Dios os bendiga me acuerdo cuando entró me acuerdo que me pidió ayuda el pastor necesito que me ayudes no la vida no me va bien mis pensamientos no van acorde y cuando yo vi un niño tan joven tan frustrado lo dejé en las manos del Señor con el grupo que llevaba Fernando y ese es el resultado amén la juventud necesita el Evangelio ahí por ser joven y pensar que puedes llegar a todo es imposible la vida te da un revés porque no entiende de bondades y nosotros la iglesia como iglesia tenemos de vivir para rescatar vidas esa es nuestra misión rescatar vidas jóvenes como los que aquí veis que hace poco de tiempo estaban ahí fuera y no le encontraban el sentido de la vida una de las cosas que me decía Miel es que pastor soy muy joven y yo no encuentro sentido a la vida pues ya lo tienes el sentido de la vida que seguen los pasos del Señor amén esperamos mucho de ti pues bueno esto te pone un poquillo nervioso pues yo estoy muy contento la verdad por dar este gran paso la verdad este es un gran paso que hay que dar un paso de fe y gracias le doy a Dios por la casa que he nacido porque yo no he conocido el mundo porque he nacido en una casa que yo me he criado aquí en el culto toda la vida y gracias también le doy a Dios por mi padre que desde pequeño de 5 o 6 años ora lea aprende texto conmigo así siempre machacándome 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 y hasta aquí he llegado y también lo que me ha cambiado mucho ha sido la palabra la palabra te cambia mucho que hay un versículo que dice en Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma las coyunturas y los tuétanos y disciene y disciene y cambia los pensamientos del corazón y las intenciones perdón, perdón y disciene y disciene y disciene en espíritu y cambia las intenciones del corazón y hasta aquí Dios los bendiga te adoramos que bien hay algo muy importante la siembra es esencial vale el trabajo que ha hecho su padre con él es esencial pero él ha dicho lo único que te cambia es la palabra también nosotros podemos sembrar pero la transformación y el cambio viene cuando uno se encuentra con esta hermosa palabra y me agrada que esta juventud de tan pequeños ya sepan que es lo que transforma que es lo que cambia y que es lo que mejora la vida vale y me queda todos apostamos por ti eres la esperanza de la mina vale vamos a dejar a más Benjamín vale más Benjamín de todos que sé que Dios tiene algo especial con él y que él un saludo nos diga lo que tú eres el dueño un aplauso para Dios y que sepan un aplauso pues la verdad que esto impone le he dicho al pastor que pasara de mí esta copa pero bueno pues esta tarde orando un ratico le he pedido que me inspirara al Señor y a ver que sale hay un par de versículos que el Señor ha puesto en mi corazón que es en Romanos capítulo 5 el versículo 6 y el 8 dice porque Cristo cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impios y dice el 8 mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros que versículos más llenos de Dios Dios nos amó tanto que envió a Jesús a morir por nosotros incluso cuando estábamos lejos de él y llenos de pecado que amor tan grande por eso te digo joven apartado que me estás escuchando entrégate al Señor porque este mundo es lo único que trae son problemas pecados maldad lo más malo que tiene Satanás que el Señor lo reprenda y aquí te aceptamos como hermanos con amor que ya ves tú que gozamos los campeones con las oraciones que bendice tanto a mi hermano Fernando que lo usa el Señor y nada más así que hermano arrepiéntete porque Cristo te espera con los brazos abiertos que el Señor te bendiga mucho y como siempre digo hasta la próxima este va solo lo llevan los genes que bien que bien está el padre de José Domingo ahí ¿sí? ¿ahí? aquí ven para aquí a ver si predicas como tú y yo bueno yo saludo en el nombre de Jesús y estoy muy agradecido a Dios por lo que ha hecho en mi vida y eternamente agradecido porque dice en tu hora de angustia aclámame y yo te responderé y yo en una uvi lo aclamé y él me responde y él me responde me ha traído hasta aquí y esto no es el final esperaré un día estar en los reinos de los cielos con él adiós aleluya que bien impresionante nada que hacemos podrá gracias al Señor amén por estar viviendo este tiempo porque todo esto es gracias a usted a su oración a su esfuerzo el ver a los jóvenes el ver nuestros matrimonios es el fruto de una iglesia que camina de la mano unida amén yo digo que aún no se espera ver más gloria sí o no yo tengo un Dios que va de más en más amén así que vamos a darle gracias al Señor por lo que estamos viviendo en este tiempo cierra tus ojos por favor voy a pedir que leer con él por favor le doy gracias al Señor le doy gracias a los cristianos en esta hora le damos muchas gracias por el culto en quien le doy gracias a los padres por esto nuevos miembros que Dios te adoramos me doy gracias padre me suplico padre de que tú nos ayudes el desconocimiento que no solo las aguas son los que van a transformar tu vida sino una vida especial para la vida para ti Señor me suplico padre eterno que nos ayude la base celestial le doy gracias Señor por el culto y por todos cuantos nos han dado en tu nombre y para tu gloria amén amén venga vamos a tomar una alabanza de júbilo y ya pasamos los servicios de la ofrenda